Fueron capturados dos de las cabecillas que delinquen en el sur de Bolívar, quienes eran integrantes de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo, a través de operaciones de registro y allanamiento por parte de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación. La captura de alias El Gordo, cabecilla financiero de la estructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo, por concierto para delinquir agravado. Alias El Gordo estaría detrás de la intimidación al sector del transporte y al comercio en general en el sur de Bolívar, así como los cobros de extorsión a estos gremios, en el marco de las actividades delictivas de constreñimiento que se están presentando a nivel nacional y que en los últimos días generó afectación con incineración de vehículos en el sur de Bolívar. Igualmente se logra la captura de alias Severa, integrante urbano de la subestructura Luis Alfonso Echavarría, por el concierto de tráfico, porte de armas de fuego y o municiones, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo revólver y 47 cartuchos calibre 38, al igual que tres radios de comunicación y suministros médicos. Esta persona está señalada por el abastecimiento logístico, almacenamiento y la provisión de material de guerra, así como armas de fuego, municiones y explosivos, al igual que elementos logísticos de comunicación y suministros médicos de la organización. De esta manera, el Coronel Alexander Sánchez, comandante de la Policía del Magdalena Medio, agradece a la comunidad por brindar información que permite la efectividad en cada operativo y así lograr la tranquilidad que necesita la región. La Fuerza Pública agradece a la comunidad en general que ha permitido, mediante el suministro de información oportuna, presentar importantes golpes contra estos grupos organizados que están afectando la seguridad, la tranquilidad y la convivencia en el Magdalena Medio. Los invitamos para que a través de los diferentes números de los cuadrantes de policía, a través de la línea 123 y a través de la línea segura de la SIJIN 320-304-6404, que permita evitar la comisión de cualquier tipo de delito y que logre la captura de quienes quieren afectar a los habitantes del Magdalena Medio. Por último, recuerda que hay disponibles recompensas que han sido aprobadas para quienes suministren información importante para evitar que se sigan registrando hechos que atemoricen a la ciudadanía.